Paseo una mejor vida Pero claro, son más jorrentos que yo No, 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 no A mí me invito a ir al hotel Luego un billete me ha contado que necesito No, 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 no Es ridículo, a eso señal que hoy en sus barquitos En el agüita Tanto jodido Llegar como pueden, ¿sabes? Y pensar que si No estuvieras pedido de andar, te metías en una puta barca de mierda con tu hijo A cruzar todo un océano Y con perdón le da palabra Sin la palabra Pero me hierve para dentro Bajar el micro ahí Siento, por eso ando loco Nos pegamos un fin de semana Llorando, así que no sé que esto No sé si vamos a poder Transmitir esa música El fin de semana que nos pegamos el salón Lo que realmente pasa Y no te voy a decir que hacer Pero escúchalo Y si cantamos todo junto Realmente somos los mantras Sabe cuando pagáis así O cuando metedos los mantras Como un muño No hay una No hay una No hay una Es Futur socio ¡Suscríbete al canal! Oh, in the mountains, oh, in the sea When their time of reckoning comes down Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video